Nos metemos a lo que fue sin duda uno de los temas de la semana o el tema de la semana porque el lunes pasado se hizo el homenaje a las víctimas del terrorismo que encabezó la diputada nacional y posible vicepresidenta de la nación Victoria Villarroel y la legisladora Lucía Montenegro de La Libertad Avanza con todo lo que llevó adelante ese homenaje y todo lo que mostró y todo lo que salió de las napas de alguna manera que fue el negacionismo que todavía existe, nos dimos cuenta en parte de la sociedad y la reivindicación directamente, además del negacionismo que hay con la última dictadura militar argentina de que desapareció, torturó y asesinó a 30.000 compañeros y compañeras y todo lo que ya sabemos bueno, hay sectores que se ve que no lo ven como nosotros y que realmente preocupó todo lo que se vivió estos días para hablar de este tema tenemos una nota la verdad muy importante e interesante porque está conectado con nosotros Aníbal Rucci, que es el hijo del histórico líder sindical José Ignacio Rucci secretario general de la CGT en su momento, mano derecha de Perón, como todos decían por ejemplo y hasta en un momento el expresidente dijo el hijo varón que nunca tuvo recordemos que fue asesinado a manos de montoneros Aníbal, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás, buen día Buen día, ¿cómo están Nahuel y Tomás? Gracias por llamar No, no, por favor, gracias a vos En principio, bueno, esto, ¿qué te quedó, qué reflexiones te quedaron de todo lo que sucedió esta semana? No solo el homenaje del lunes, sino todo lo que abrió ese homenaje, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, fue literalmente una provocación a la política argentina en general y entiendo que no toda la política argentina salió repudio a semejante hecho pero esto nos demuestra en realidad que antes contra la democracia se levantaban los sediciosos militares y ahora este tipo de acciones que llevan adelante enmarcados en una democracia que para ellos es una mentira quieren llegar al poder para llevar adelante las mismas, las mismas tipas de política que llevan los militares que es el autoritarismo, entonces hay que estar muy atento a eso, ¿no? Pero yo creo que urgentemente Argentina a través de sus legisladores nacionales tienen que sacar una ley contra el negacionismo y que tengan lo que merecen cuando reivindican un golpe militar por sobre todas las cosas que no solo fue un golpe a la democracia sino fue un golpe a toda la civilidad respecto a los asesinatos, desapariciones, torturas, secuestros de niños y niñas para mí fue, yo lo defino como el terror mayor que sufrió la Argentina en toda su historia entonces reivindicar eso es ser parte, seguir siendo parte de la ideología de un proceso de esa índole, ¿no? que no se puede dejar pasar por alto, la política no puede dejarlo pasar por alto esto y este, pero bueno, es una nueva provocación de estos sectores de ultraderecha que siempre actuaron de la misma manera, ¿no? Ahora salta porque esta señora se le ocurrió hacer eso pero hay un sector que es para mi gusto, es minúsculo que sigue sosteniendo que el proceso militar fue una salida en la Argentina mientras todo lo contrario fue llevar a la Argentina a un pozo de terror que lo vivimos todos porque yo ya tenía 18 años y lo viví y bueno, esto creo que hay que ponerle un coto final pero la política argentina en su conjunto tendría que haberse revelado ante semejante barbarie Aníbal, muchos integrantes a este homenaje se amparaban en algo que hasta podría ser, bueno, para mi gusto está bien lo que se amparaban era que ellos podían homenajear obviamente sin ningún tipo de problema y lo pueden hacer a las víctimas de lo que ellos llamaban el terrorismo por ejemplo, obviamente estamos hablando con vos que se van a cumplir 50 años del asesinato de tu padre y todo este tiempo hubo un montón de homenajes a tu padre hay hasta agrupaciones políticas que llevan y reivindican a lo que fue la actuación de tu padre y eso no conlleva, justamente, porque ahí está el engaño de alguna manera por ejemplo, un acto en recuerdo de José Ignacio en este caso no conllevaría una idea negacionista y una idea reivindicatoria de lo que vino después claramente, ahí está el engaño claro, no, lo que pasa es que hay que separar una cosa es la violencia del Estado y otra cosa la que no es del Estado y aparte son cosas muy distintas nosotros, yo en mi caso en particular cuando tuve la edad suficiente para presentarme en la justicia me presenté como corresponde luego cayó la causa en el juez Lijo y fue determinado por el juez Lijo que los autores fueron montoneros y hay que tener en cuenta también la cosa que fue un sector minoritario de montoneros luego de ese atentado montoneros cayó en una separación de sus fuerzas y hubo muchísima gente que que no avaló ese atentado pero bueno fue realizado y yo como hijo me presenté a la justicia y aparte hay una cuestión yo pude hacer los actos de homenaje a mi padre en Chacarita durante los 50 años los únicos años que no pudimos hacerlo fue casualmente después del proceso militar cuando empezó el proceso militar los 3, 4 homenajes siguientes eran medio de la clandestinidad después durante las épocas democráticas lo hicimos sin ningún problema en absoluto inclusive hoy hay un revisionismo del tema donde esa bandera que intentaron porque son muy inteligentes estos tipos utilizan algún tipo que lo hicieron con mi viejo algún tipo de persona que fue una persona muy importante en el proceso para lograr la democracia inclusive el retorno de Perón a la Argentina se utilizan como como bandera propia que que inclusive los medios masivos han ayudado a instalar eso y es todo lo contrario es todo lo contrario este mi padre jamás tuvo ningún tipo de de acercamiento con ningún militar incluso él tenía un dicho que decía yo no soy un amigo ni un soldado pero bueno mi hijo cumplía órdenes del general Perón y la llevó adelante ustedes saben perfectamente que era un hombre totalmente liado a Perón y las consecuencias que le debía pagar a través de las directivas que le daba el general Perón las pagaba pero había un proyecto superador que era la vuelta a la democracia y todas las cosas la vuelta de Perón a la Argentina pero bueno eso fue un proceso Aníbal buenos días Tomás García te saluda ¿cómo estás Tomás? bien muy bien ¿cómo te sentís cuando justamente pasa esto de que estos negacionistas ponen de ejemplo el caso de tu viejo? porque lo hacen a propósito lo hacen a propósito yo he tenido algunos 5 meses yo saqué un tweet que tuvo bastante esta repercusión donde los tratos de asesinos de apropiadores todo lo que han hecho y todos sabemos y algunos me han dicho tu padre debe estar revolviéndose en la tumba y yo les contestaba estaría revolviéndose en la tumba si yo estuviese defendiendo lo que defienden estos golpistas pero bueno buscaron una dicotomía inclusive no es casualidad lo buscaron con el secretario general de la CGT si se quiere más conocido y más pasado trascendencia a través del asesinato no son casuales no son no son de pecho hay que tener cuidado con eso hay que saber separar los compañeros y compañeras no tienen que prenderse en el discurso que tienen ellos porque es totalmente falaz yo siempre digo que si mi padre hubiese sido vivo hubiese sido un detenido o un desaparecido más porque lo conocía en su carácter totalmente democrático y iba a pasar lo mismo entonces yo no puedo las emociones no me pueden llevar a desconocer lo que ha pasado y lo que ha pasado sin duda alguna fue el genocidio más grande de la historia argentina que ni siquiera es comparable con ni con la Patagonia rebelde ni con el 55 esto fue otra cosa esto fue un exterminio un exterminio por parte de un grupo de sediciosos que utilizaron el Estado Nacional para llevar a cabo su cometido y bueno esto está grabado en la memoria de los argentinos y tenemos que sí o sí ponerlo en el tapete político continuamente perdón porque el proyecto de esta gente es enmascararse detrás de la democracia para luego llevar adelante la misma metodología en el sentido de opresión a la gente quiero decir no creo que se atrevan a tanto como se atrevieron los militares pero me parece que detrás de esto hay todo un proyecto político que te está diciendo si nosotros ganamos las elecciones vamos a este lado ¿y cómo ves justamente el escenario electoral ante bueno el surgimiento de Milley digamos la campaña que pueda hacer Massa por su lado el rol de Burry ¿cómo ves ese escenario? no primero hay dos sectores que son muy parecidos que son de Patrizia Gurry y el de Milley con algunas aristas y del otro lado estamos quienes defendemos los principios que hemos defendido siempre que son los del peronismo que pone por delante todo el bienestar la independencia de la patria el bienestar de su pueblo y de sus trabajadores ahora nosotros tenemos que hacernos cargo también de los errores que hemos llevado adelante en estos tres años y medio de gobierno y sus aciertos pero Perón era muy clarito cuando decía que la vice la más sensible del hombre es el bolsillo y lamentablemente nosotros en este proceso no hemos podido recuperar ese 25% aproximado de caída del salario en la época del macrismo pero yo creo que se ha tomado una campaña inteligente ahora me gustó mucho el discurso de Kicillof el otro día yo creo que la liturgia la tenemos que dejar para nuestros actos pero para afuera nosotros tenemos que dar una visión que que estamos dispuestos a cambiar este absolutamente de raíz todo y poner como como digamos punta de lanza la defensa del pueblo en todo un sentido ¿no es cierto? en el trabajo en la salud en la educación y marcar este hablarle hay que hablarle al pueblo en forma sencilla como le hablaba Perón como le hablaba Evita y decirle lo que se va a hacer y hacerlo creo que tenemos la última oportunidad y yo creo de verdad que vamos a pasar al balotaje seguramente vamos a tener tres puntos más o menos de diferencia con Millet y vamos a ganar luego en segunda vuelta Aníbal te agradecemos muchísimo por estas palabras aquí en la mañana de Radio Rebelde no gracias a usted como último mensaje yo creo que hay que hay que dejar este nosotros hablo del peronismo si bien vamos a ir teniendo en memoria lo que ha pasado este ya es momento de a quitar las aguas este y entender que por encima de las diferencias de aquellas épocas hay un proyecto superador que es el proyecto del país y de nuestro pueblo y unificar las fuerzas en sentido a eso este yo soy un tipo que yo ya lo he dicho inclusive en un canal de aire de televisión muy importante que soy una persona que ha perdonado no me olvido porque es mi padre pero ya ha perdonado ha pasado el tiempo suficiente y el odio es lo peor que podemos tener nosotros mismos porque el odio te lleva quizás hasta tu propia muerte porque es muy difícil vivir con odio entonces yo estoy viviendo con una paz importante con respecto a que la he trasladado a la política y a mis compañeros y compañeras de la política que la he trasladado que la he trasladado